La necesidad de dar espacios de canalización y resolución de conflictos reales y vinculantes. No consulta ciudadanas. Resolución de conflictos reales y vinculantes. Hoy en día, la protesta callejera es la única herramienta que la ciudadanía tiene para manifestarse. La necesidad de alinear la clase política con la ciudadanía. La necesidad de aumentar la legitimidad en la toma de decisiones. La necesidad de los ciudadanos de involucrarse en la toma de decisiones de su propio entorno, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. Insistimos de forma vinculante. Siguiente, por favor. Bien. La democracia directa moderna es un concepto que se acuña, que incluye tres mecanismos de democracia directa que funcionan los tres en su conjunto. Este mecanismo, la democracia directa moderna, que es un concepto acuñado por la academia, es un mecanismo que se ha usado por más de 100 años en otros lugares. A lo mejor nosotros no lo conocíamos, pero se ha usado hoy por más de 100 años de forma exitosa, específicamente acá en el caso suizo que estamos explicando nosotros. Vamos a explicar los tres mecanismos a continuación. Siguiente, por favor. Hola, buenas. Bueno, como Denis nos dijo, el mecanismo funciona con estas tres reglas en forma simbiótica. El primero es el plebiscito obligatorio para cambios constitucionales. El segundo es la iniciativa de veto. Y la otra es la iniciativa de ley o cambio constitucional. La otra diapositiva, por favor. Todo cambio en la Constitución debe ser aprobado por plebiscito nacional, al igual que todo cambio en la Constitución. Este es el mecanismo que permitirá que todo el trabajo de esta constituyente la tenga como la llave de salida la ciudadanía. Siguiente, por favor. El segundo mecanismo es el veto de ley. Para ello, cualquier ciudadano tiene el poder de llamar a una iniciativa de veto. Para ello deberá juntar 100.000 firmas en un plazo de 100 días. Y ahí la ciudadanía tendrá la opción de aprobar o rechazar el veto. La siguiente, por favor. La iniciativa de ley o reforma constitucional. Para ello, cualquier ciudadano podrá dar una iniciativa de ley o de reforma constitucional juntando en un plazo de 18 meses 200.000 firmas. En ese caso, en un próximo referéndum, la ciudadanía podrá aprobar la iniciativa popular que da una comisión. Además, la clase política también podrá hacer una contrapropuesta y, de ese modo, en el referéndum de salida, la ciudadanía tendrá la opción de la propuesta ciudadana, la contrapropuesta del poder político y el rechazo de ambas. Esto permitirá a la ciudadanía tener un mecanismo para una convención constituyente constante. Bien, estos mecanismos tienen bastantes detalles de cómo funcionan. Nosotros acá estamos exponiendo solamente de una manera muy rápida cómo funcionan los tres mecanismos. Después, por supuesto, que podemos recibir todas las preguntas que ustedes tengan. Siguiente, por favor. ¿Por qué creemos que estos tres mecanismos son los necesarios a aplicar para que funcione? Aumenta la legitimidad, porque la ciudadanía se involucra, la ciudadanía toma las decisiones. Disminuye la corrupción, porque los representantes políticos, a momento de proponer cualquier iniciativa, sienten la fiscalización de la ciudadanía directa. Tiene un efecto en la velocidad, en la urgencia en que se tramitan ciertos temas. Con la democracia directa no están leyes durmiendo eternamente en el Parlamento, porque puede la ciudadanía proponer iniciativas. Sin violencia, la democracia directa es una solución para canalizar los conflictos y resolverlos. Otorga estabilidad al sistema, ya que alinea la clase política con la ciudadanía. Y promueve la inteligencia colectiva, promueve el involucramiento de distintas organizaciones que pueden proponer, hacer propuestas de iniciativas. Bien, y por último, pueden ser iniciados por cualquier ciudadana o ciudadano. Son totalmente transversales. Creo que será la última. Bien, con esto vamos terminada la presentación. Les agradecemos este espacio que nos han brindado. Gracias.